Lo que queremos hacer con esta actividad de verduras, por ahora, porque los compañeros de allá hubo una helada y no pudieron traer frutas, es la concientización del movimiento de precios, en este caso sobre la verdura. Bueno, nosotros tenemos 10 productos a 55 pesos, que es la papa, la batata, la cebolla, zapallo, acelga, remolacha, choclo, zanahoria, tomate y lechuga, a 55 pesos. ¿Por qué hacemos esto nosotros? Porque estamos viendo que hay unos movimientos desmedidos de precios, en los cuales los que marcan la tendencia son los hipermercados, por cual el restante los sigue, pero ellos van en tendencia hacia arriba. Entonces nosotros queremos mostrar quiénes son realmente los que pierden, tanto los productores como los consumidores finales. Por eso los chicos conversan con toda la gente, explicándoles cuál es el movimiento de precios, las especulaciones que hay, y bueno, es tratar de defendernos entre nosotros, porque somos dos eslabones de la cadena, el primero y el último que perdemos. Todos los del medio se llevan los demás, ¿no? Y ahí queda en consideración de cada uno que lo vea y lo piense, ¿no? A ver, ¿hasta qué hora van a estar en el día de hoy aquí? Y vamos a estar desde, hasta las 20 horas, quizás más, hasta que se venda todo. Y la otra que quería comentarle también es que nosotros queremos hablar con los pequeños verduleros de barrio, para tratar de traerle productos a ellos a un precio considerable y que ellos también sean conscientes y lo manejen a los precios considerables, ¿no? También hablar con los productores que se quieran acercar para comenzar a hacer la sustitución de productos, ¿no? Si tenemos mucha producción de zapallo, por ejemplo, acá, local, sustituirlo, comenzar a sustituirlo de a poco, y, bueno, y el camino de abrir los espacios, el diálogo y, bueno, y comenzar a defendernos entre nosotros, porque ese es el tema, ¿no?